Este concurso número 38, el caballo peruano de paso provincial de Catamarca. Bueno, muy contentos, hemos tenido una jornada tranquila, con muy muchos animales. Agradecer, por supuesto, a todas las provincias que nos visitan. Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja y Santiago del Estero. San Juan, también tenemos ejemplar de San Juan, así que esperamos, lo esperamos para el día de mañana. A partir de las 10 de la mañana que vamos a jugar las categorías de macho. Y a partir de las 14 horas ya estaremos jugando todos los campeonatos. Muchas gracias a todos los expositores. Y por supuesto, un agradecimiento especial al gobierno de la provincia de Catamarca. Al Ministerio de Producción, al municipio de Catamarca, que siempre nos colaboran para poder llevar adelante este espectáculo. Que es muy importante para la ciudad de Catamarca. Gracias. 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 Gracias.